¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo van mi gente? Espero que estén bien. Vamos a reaccionar a Tony Tormenta, el rey del golfo y su inevitable destino. Así que vamos a ver qué onda. ...de Tony Tormenta. En México existen ya tantos capos de la delincuencia organizada que es casi imposible seguirles el rastro a todos. Algunos se vuelven mucho más famosos por sus hazañas y porque la misma sociedad los vuelve ídolos, pero muchos otros están más cómodos trabajando desde las sombras, donde nadie los ve, nadie los reconoce y, por supuesto, es mucho más difícil atraparlos. El día de hoy te queremos contar precisamente la historia de un arco que tuvo una carrera bastante fugaz, pero no por eso menos prolífica. Un personaje violento y sangriento, tanto que hasta su propio hermano llegó a tenerle miedo. Escaló rápido en los peldaños de los cárteles, pero enfrentó su destino final mucho más pronto de lo que hubiera querido. Hoy te vamos a platicar acerca de Tony Tormenta y cómo encontró su muerte. Te damos las gracias por ver este... ...y te los hagamos. ...senso al poder a través de la violencia. Ojo. El mundo del narcotráfico en México es un escenario como de película, donde el poder y la violencia se entrelazan en una danza mortal. En este turbio universo, figuras como Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, conocido como Tony Tormenta, emergen como líderes de organizaciones criminales que desafían a las autoridades y siembran el terror en comunidades enteras. En este video, nos sumergiremos en la historia de Tony Tormenta, uno de los líderes más temidos del cártel del Golfo. La vida y muerte fueron marcadas por la violencia y una ambición desmedida hasta para un narco. Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén nació el 5 de marzo de 1962 en Matamoros, Tamaulipas, México. Desde una edad temprana, fue testigo del oscuro mundo del narcotráfico que se desarrollaba en su ciudad natal. Junto a su hermano mayor, Osiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta comenzó a labrar su camino en el mundo del crimen. En su juventud, ambos hermanos se ganaban la vida lavando autos y camionetas de la Policía Judicial Federal, lo que les permitió establecer contactos dentro de las fuerzas del orden, una red de influencia que más tarde sería crucial en sus actividades criminales. En estos tiempos, Tony y su hermano eran solo unos adolescentes, pero eso no les impidió dejarse seducir por los sueños de una mejor vida. Y como suele ser la triste realidad… Cuidate, cuando sos adolescente querés todo, querés todo lo que está al alcance de tus manos y tus ojos. Nuestro país, el narco es la mejor manera de conseguir esa mejor vida. En algún momento, Osiel comenzó con las actividades ilícitas y a finales de los años 80, Tony Tormenta siguió los pasos de su hermano mayor y se unió al cártel del golfo. Su astucia y determinación pronto llamaron la atención de los líderes del cártel y Tony ascendió rápidamente en las filas de la organización. Se decía que Tony no le tenía miedo a ninguna misión y le entraba a todo lo que sus jefes le pidieran. Por el tiempo, Tony Tormenta se convirtió en una figura central en el mundo del narcotráfico para el norte, controlando gran parte del tráfico de drogas en la región fronteriza entre México y Estados Unidos. Su control se extendía principalmente sobre la plaza de Matamoros, Brownsville, Texas, una de las rutas más lucrativas para el cártel. Teniendo Tony control total de esta plaza se sentía invencible y la realidad es que era tan agresivo que pocos rivales se atrevían a retarlo o contrariarlo. El reinado de Tony Tormenta, control y violencia en Matamoros. Podría decirse que lo que llevó a Tony Tormenta a su puesto más alto fue una combinación de habilidad y, sobre todo, buena suerte. Resulta que en 1996, Juan García del cártel del Golfo es detenido y, por consecuencia, Ociel asciende al liderazgo. Por supuesto que Ociel necesitaba una mano derecha en quien pudiera confiar ciegamente y esa persona era Tony Tormenta. Antonio estaba haciendo un gran trabajo, tanto así que para 1998 la DEA y el FBI ya lo tenían en la lista de los más buscados. En una ocasión incluso intentaron detenerlo en Texas, cerca de su domicilio, pero se les pudo escapar fácilmente. La realidad es que las autoridades norteamericanas tenían muy poca información acerca de él y de la organización con la que trabajaba, ya que a Tony le gustaba mantener un perfil bajo. Era, de hecho, tan poca la información con la que contaban que en febrero de 1999 cierran la investigación y solamente lo clasifican como fugitivo del narco. Él, sintiéndose seguro de que no lo podían atrapar, siguió como siempre haciéndose responsable de mandar toneladas de sustancias ilegales de México a Estados Unidos. Pero la suerte no le sonrió por mucho tiempo. En 2003, su hermano Ociel Cárdenas es capturado, y aunque Tony hubiera querido asumir el liderazgo del cártel del Golfo, la mayoría de las fuentes indican que, en realidad, el poder se dividió entre Jorge Costilla, el COS, Heriberto Lascano, líder de los Zetas, y Tony Tormenta. Entre los tres se estaban haciendo cargo de las entregas y los cargamentos. Sin embargo, el COS fue asignado como el líder por Ociel, quien directamente desde la cárcel dio las órdenes de esa manera. Así fue que Tony, muy a su pesar, quedó como representante del clan familiar dentro del cártel. Aún así, con este nuevo ascenso en su trabajo, Tormenta se convirtió en una figura temida y respetada en igual medida. Su reinado estuvo marcado por el control absoluto sobre la región de Matamoros y una brutalidad sin límites hacia aquellos que osaban desafiar su autoridad. De hecho, su apodo Tony Tormenta es acuñado porque dicen allegados que tenía un temperamento explosivo y violento. La ciudad de Matamoros se convirtió en el epicentro de la violencia y el caos, mientras Tony Tormenta luchaba por mantener su control sobre la plaza. Los enfrentamientos armados, los secuestros y los asesinatos se convirtieron en moneda corriente en las calles de esta ciudad fronteriza, donde el narcotráfico dictaba la ley. Alianzas y enemigos, el mundo de los cárteles en guerra. Bueno, nosotros vimos algo sobre que había otro cártel que estaba en guerra con el Golfo, del Golfo. Y nada, está bueno, está bueno saber. El turbulento mundo del narcotráfico, las alianzas y los enemigos son numerosos. Tony Tormenta y el cártel del Golfo se encontraron en una constante lucha contra grupos rivales como Los Zetas. Así como lo oyes, quienes en otro tiempo fueran sus socios, pronto les darían la espalda. La relación entre el cártel del Golfo y Los Zetas pasó de ser una alianza estratégica a una sangrienta guerra por el control del territorio y las rutas de tráfico de drogas. Además de enfrentarse a Los Zetas, el cártel del Golfo también entró en conflicto con otros cárteles rivales, como el cártel de Tijuana y el cártel de Sinaloa. La cosa no pintaba muy bien para Antonio. De acuerdo con revelaciones anónimas de un ex miembro del cártel de Los Zetas, a Tony Tormenta se le dejó a cargo de la zona de Matamoros en cuanto detuvieron a Ociel. Pero su desempeño no estaba siendo el mejor, así que Lascano y Costilla decidieron trasladarlo para hacerse cargo de las operaciones en la zona de Cancún. Esta decisión era una especie de castigo por no lograr los objetivos del cártel. Y una vez que fue enviado a Cancún tampoco le fue bien y de nuevo lo reemplazaron. En 2007 por fin extraditan a Ociel Cárdenas a Estados Unidos, lo cual significaba que ya no habría posibilidades de que escapara o lo liberaran. Por supuesto que los demás miembros del cártel se lanzaron a ver quién quedaba con el control ahora. Sin embargo, en medio de la guerra y la violencia también surgieron alianzas inesperadas. En abril de 2010 se confirmó una alianza entre el cártel del Golfo y la familia michoacana, con el objetivo de enfrentarse a los Zetas y así fortalecer su posición en el mundo del narcotráfico. Tony por su parte contaba con un grupo llamado Los Escorpiones. Estos escorpiones se forman en 2002 por Tony para su final, aunque Ociel no lo aprobaba. Este grupo se conforma de por lo menos 60 expolicías clave en la lucha contra los Zetas, y eran igual de agresivos y sangrientos que Antonio. Así, por fin, Tony Tormenta se convirtió en uno de los más buscados por la DEA. La caída de Tony Tormenta. Violencia en Matamoros. Podríamos decir... Nosotros habíamos visto algo, me parece, que como que salió en una explosión Tony Tormenta, algo así, no me acuerdo bien. Sin duda alguna que Tony no se dejó llevar sin darle batalla a las autoridades. En marzo del 2010 se hizo un primer intento por detenerlo en Matamoros. El 7 de abril se da un nuevo enfrentamiento a tiros entre marinos y el cártel para defender a Tony. En septiembre localizan el fraccionamiento donde se encontraba este narco y llegan, pero Tony se logra escapar. Para el 1 de noviembre de nuevo, las autoridades descubren su paradero, que irónicamente era aún dentro de Matamoros. Sin embargo, otra vez se logra escapar. El 5 de noviembre del 2010, Matamoros fue testigo de uno de los enfrentamientos más sangrientos en la historia del narcotráfico mexicano. Durante 8 horas, las fuerzas federales mexicanas lanzaron un asalto contra la mansión donde se escondía Tony Tormenta, en un intento por capturarlo y poner fin a su reinado de terror. Se necesitó de 660 marinos, 17 vehículos y 3 helicópteros para al fin abatir a este villano. El enfrentamiento dejó supuestamente 3 muertos y decenas de heridos. ¿Cómo se dieron las cosas ese oscuro día? Las autoridades llegaron a arrestarlo, pero su gente lanzó granadas y abrió fuego inmediatamente. Se lanzaron cuando menos 300 granadas. La batalla fue feroz y despiadada, con Tony y sus hombres resistiendo el asalto con armas de alto calibre. Se dice que durante este ataque, Tony pidió refuerzos a sus aliados, pero Jorge Costilla lo dejó morir, ordenándole a sus hombres que lo abandonaran en la zona. Dicen allegados al cártel que el COS odiaba a Tony por su temperamento tan explosivo y agresivo, así que tiene sentido que los refuerzos que pidió se dispersaran y nunca llegaran a ayudarlo realmente. El tiroteo cerró los puentes internacionales de Brownsville, Texas y Matamoros. Los testigos vieron al ejército y los criminales en plena luz del día. En la zona de los tiroteos, el servicio de electricidad se vio interrumpido, celulares y radios no funcionaban y la gente quedó totalmente incomunicada y aterrorizada. El cártel secuestró camiones y autos para impedir que se movieran las fuerzas armadas. Sin duda alguna, fue uno de los días más sangrientos de esta ciudad. Los periódicos afirmaron al menos 47 muertos. Contrario a las autoridades, se comentó que 30 personas murieron a mediodía y otras 10 o más por la tarde frente al ayuntamiento. Otros periódicos indicaron 50 y hasta 70 muertos, aunque se dice que en realidad hubo más de 100 bajas en total, cosa que, por supuesto, las autoridades nunca han confirmado. La lucha culminó con la muerte de Tony Tormenta a manos de las fuerzas federales. A las 7 de la noche, al fin se abrieron las fronteras, pero en Reynosa hubo otras balaceras en las carreteras que conectan la ciudad. Al día siguiente, en Matamoros, la gente salió a las calles. Mirá, todo explotado, incendiado, malo. Y saber dónde sucedió todo. La zona estaba devastada y destrozada por las balas y granadas. En los siguientes días, los Zetas pusieron retenes en distintas zonas de la ciudad y celebraron a lo grande la ejecución de Tony, poniendo mantas en las calles. Legado de Tony en México. Puede que la muerte de Tony Tormenta marcara el fin de una era en el mundo del narcotráfico mexicano, pero no el fin de la violencia y la corrupción que lo caracterizan. A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano por combatir el narcotráfico, las organizaciones criminales continúan operando con impunidad en muchas partes del país, sembrando el caos y la destrucción a su paso. Cada día es más y más evidente que son ellos quienes tienen el poder del país y no el gobierno. El legado de Tony Tormenta perdura en la memoria colectiva de aquellos que vivieron bajo su reinado de terror. Su vida y muerte son un recordatorio sombrío de los peligros y las consecuencias del narcotráfico en México, un problema que sigue afectando a la sociedad mexicana en su conjunto. No es fácil decidir si su legado ha sido más grande para quienes le temían o para quienes lo admiraban. Lo que sí podemos decir es que aunque Tormenta ya no viva, siempre habrá alguien nuevo para reemplazarlo en los granos del crimen organizado. Podemos decir que, igual que muchos otros capos, la historia de Tony Tormenta es un testimonio de los extremos a los que puede llegar la ambición humana, en busca de poder y riqueza. Su vida estuvo marcada por la violencia y la crueldad, pero también por la determinación y la astucia que lo llevaron a la cima del mundo del narcotráfico. La verdadera y triste lección es que, a diferencia de las películas, el mal parece siempre prevalecer sobre el bien. Esperamos que hayas dicho... No, boludo, el final con la musiquita, así tipo todo como heroico, fue tremendo. Efecto Capital y Armapedia me encantan como narran los documentales o las noticias, la verdad que me la resúe un montón. Yo tenía ganas de ver Tony Tormenta porque cuando reaccionamos a los Zetas, aparecía esta pica que tenían con el cártel del Golfo y bueno, Tony Tormenta era uno de los líderes. Y nada, quería saber qué había pasado con él porque habían mostrado una imagen donde estaba todo prendido fuego y él murió ahí. Así que nada, quería saber qué onda. Me gustó mucho cómo fue toda su trayectoria también y cómo llegó, digamos, a su final, ¿no? Todo. Espero que les haya gustado la reacción. No se olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.